Y eso pa' Enrica La mulata rompera de aquí de Mejío Díganme que gratis ¡Vamos, mía! Así no, papá, así no ¿Cómo? Así no, papá, así no Ajá Así no, papá, así no Así no, papá, así no Dame la mano, papito Y llame la cintura Y bailame con dulzura Este sabroso salsito Así no, papá, así no Así no, mi amor Así no, papá, así no No te metas si no sabes Así no, papá, así no Así no, papá, así no Así no, mi carrinito No ves que me vuelvo loca Que si lo bailas bonito Entre huevos de la borota Cha, 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 cha Un dom Cha, cha, cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha 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 Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, México? Siéntate ahí Que yo te voy a explicar Que yo te voy a explicar De una vez que te sirva de ejemplo Cómo funciona el amor Yo te quiero Yo te adoro Necesito saber Si tú me vas a querer Escúchame aquí mil besos del alma Necesito saber Si tú me vas a querer Acércate un poquito No, no, no me debes en el abandono Acércate un poquito Necesito saber Así no Así no Así no Cántalo, familia Así no Te digo yo les adoro Así no Así no Así no Así no Así no, papá Así no Ayúdame por favor, caballero Así no Yo te quiero Yo te quiero Yo te adoro Así no Cántalo, caballero Cántalo, caballero Ahora sí, familia Cántalo, caballero Cántalo, caballero Cántalo, caballero